Las Tlaltepuchi Las Tlaltepuchis eran originalmente una especie de nahuales que tienen la capacidad de convertirse en animales y de cometer atrocidades. Hoy en día se les relaciona con las brujas. Las Tlaltepuchis son mujeres comunes a la vista de todos, a quienes los dioses les han concedido un don que algunas usan de manera maliciosa. Ellas se enteran de que son portadoras de este don al llegar a la pubertad, específicamente cuando tienen su primera menstruación. Es ahí cuando entran en contacto con el potencial de sus poderes. Con el tiempo y la práctica logran desarrollar los por completo, hasta finalmente dominar la técnica de convertirse en animales. Se dice que una vez que logran tomar la forma de un animal, se desprende de ellas una luminosidad que advierte su presencia. Aún hoy en día se puede oír el testimonio de muchas personas que dicen que han visto aquellas luces alejarse y acercarse. Las Tlaltepuchis son territoriales y, a diferencia de las brujas en otros lados del mundo, ellas no conviven ni trabajan en grupos. Se reconocen unas a otras, aun cuando presenten su forma humana y guardan su distancia respetando el territorio de cada una, pues son sumamente agresivas. Únicamente se tienden la mano cuando existe un peligro común que en solitario no podrían sortear. Las Tlaltepuchis no atacan jamás a sus familiares, excepto si el secreto de su existencia es revelado por algún pariente a otras personas. Las Tlaltepuchis se alimentan de sangre humana, pero por sobre todas las sangres prefieren la de los niños pequeños, quienes son sus víctimas favoritas y a quienes acechan en forma de animal, o si la situación lo exige en forma de neblina que se filtra por puertas y ventanas. Se dice también que las Tlaltepuchis pueden usar poderes hipnóticos con los moradores, logrando que se duerman profundamente, o volver su sueño más pesado para evitar que despierten. Para tal propósito echan su fétido obao a la cara de los infortunados. Hay que tener mucho cuidado cuando más frío y lluvioso sea el clima, pues es entonces cuando más ganas tienen las Tlaltepuchis de buscar víctimas recién nacidas. Una vez dormidos los bebés, las Tlaltepuchis se convierten en mujeres, chupan al infante y salen presurosas de la casa. Cuando los padres de la criatura se despiertan, se dan cuenta que el pequeño presenta moretones en el pecho, la espalda y el cuello. A veces, cuando una persona está bajo la hipnosis, pierde el juicio y se aventura a caminar sin tener conciencia del lugar por donde transita, llegando incluso a quitarse la vida. Los poderes de las Tlaltepuchis son intransferibles. No se los pueden pasar a ninguna persona, tampoco se heredan. Pero si una de ellas llega a ser asesinada, el asesino será convertido en Tlaltepuchis. Se dice que a las Tlaltepuchis les gusta chupar la sangre de los bebés y de los niños, porque en esa edad, la sangre es más deliciosa. Generalmente, la aparición de las Tlaltepuchis sucede entre la medianoche y las cuatro de la mañana. Para llevar a cabo el ritual de transformación, las Tlaltepuchis preparan el fogón de su hogar con madera de capulín, al que agregan raíces de agave, copal y hojas secas de su apacle, la planta medicinal de la mujer, que desde tiempos prehispánicos propicia el coito e induce al aborto. Una vez listo el fuego, las mujeres caminan sobre él tres veces, de norte a sur, y de este a oeste. Después se sientan en dirección al hogar donde habita su víctima, mientras de su cuerpo se desprenden las extremidades. Se les puede ahuyentar colocando una cajita de agujas, un cuchillo, alfileres, un trozo de metal brillante o unas tijeras abiertas debajo del tapete o de la cuna de los niños, pues se sabe que las brujas detestan el metal. Un espejo cerca de la puerta también ayudaría y una cubeta de agua es un repelente contra su presencia. Sin embargo, los tlaxcaltecas creen que lo más efectivo para alejar a las mujeres chupadoras de sangre es envolver dientes de ajo en una tortilla, la que se coloca sobre el pecho del bebé, o bien, esparcir pedazos de cebolla alrededor de su cuna. Antiguamente, cuando se descubría una mujer Traguelpuchi en una comunidad, se le sometía a juicio popular y se le ejecutaba sin más trámite. La leyenda urbana dice que la última ejecución de una Traguelpuchi ocurrió en Tlaxcala en el año de 1973. Hace tan poco tiempo que el miedo aún no desaparece. La leyenda urbana dice que los retilentes sonr Bruces. abovestés que el gerne de las rutas de la ciudadanía Hamiltonó en una cuna del hecho delation, la leyenda urbana dice que en un chupador se situó para tener erf positiva. Efectivamente, gray прогuas,